La técnica Animation sirve para dar la sensación de que el bailarín está siendo animado por fotogramas. El Puppet es una técnica que consiste en moverse como si fuera una marioneta atada a unas cuerdas, es decir, como si fuésemos controlados. El Miming es un estilo que consiste en actuar como mimo, utilizando principalmente las manos, para esto debemos dejar las manos en el mismo lugar y tratar de mover el cuerpo. También se suele utilizar el Miming para contar una historia mientras que voy a ir. El Factor Forward consiste en moverse más rápido de lo normal. La King Cobra es una técnica en la que se imita simplemente a una cobra. El Frenno, esta técnica es la más básica del Popping, consiste en moverse de lado a lado, golpeando en cada cambio de dirección con el brazo y la pierna. El All Man es una técnica que consiste en andar con dificultad con una pierna y la cadera. El Frenno, esta técnica en este camino, lo cual es muy difícil. El Frenno se ha detenido para las manos en la pierna y la cadena. El Frenno, esta técnica en la puerta está en el caja. El Frenno, esta una técnica que consiste en el marioneta de la pierna. El Frenno es una técnica que se utilizara en el momento. Gracias.